Acá se viene Peñarol, la Quintana al medio, gol en contra, gol de Peñarol en contra Angelo Pizorno que venía mandándose un partido bárbaro después de quiebre y requiebre de la Quintana por derecha metió una pelota al medio, la pelota rebotó en el pie izquierdo de Angelo Pizorno y dejó sin asunto al Mono y Razabal en el amanecer a los 3 minutos del segundo tiempo abre la cuenta Peñarol 1, al Bioncero La pelota se la llevó Bentancur, la pelota la pelió Bentancur, se la pasó a la Quintana y la Quintana por el sector de la derecha, requebró para un lado, requebró para el otro, enganchó de vuelta desacomodó a todo el mundo, metió la pelota hacia el medio y cuando iba Bentancur a buscarla allí apareció Pizorno para poner el pie y mandarla para donde no quería para dentro del arco, gana Peñarol con gol en contra, 1 a 0 en el arranque del juego Muy bien Bentancur luchando esa pelota que muchos pueden dar por perdida aprovecha bien la oportunidad que le da Leo Ramos abre muy bien para un La Quintana que intentó desequilibrar una vez por dentro enganchó para la izquierda, tiró el pase para el medio no llegaba nadie en Peñarol pero el futbolista de Albion no pudo despejar de la mejor manera 1 a 0 gana Peñarol versus Albion en el campeón del siglo El esférico está en poder del número 24 Angelo Pizorno que tuvo la fatalidad de convertirse en gol en contra centro que viene contraria, la pelea Neris, agotado, estenuado, cansado el número 28 del equipo de Albion que complicó fundamentalmente en el primer tiempo ahora sale Peñarol, pelota que domina sobre la banda derecha allá a La Quintana pone un centro cambiando por izquierda para Bentancur en cara a Bentancur, se arrima contra el área, la tiene Bentancur busca con quien jugar, metió el centro, ahí está, lo tiene ¡Gol! 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 de Peñarol, Rubén Bentancur el centro de la izquierda apareció Bentancur el remate con Fortuna rebota y se va al fondo del arco le pone el broche Peñarol Peñarol gana en el campeón del siglo Peñarol 2 Albion 0 Bentancur ¡Gol! y Peñarol fue en la última pelota y entró a correr el futbolista Rossi y encontró a Bentancur bien parado como 9 que bajó la pelota que definió, que la tapó el arquero y Razabal pero en el rebote la pelota vuelve a entrar y Razabal cae hacia atrás como diciendo más no puedo hacer muchachos en el final Peñarol saca la segunda ventaja en el final Peñarol saca los dos goles que para mí van a ser demasiado largos en el resultado una jugada que comenzó con un cambio de frente de la Quintana para Rossi Rossi que la paró muy bien la verdad la mató con un control orientado luego se frenó pensó y le puso un excelente centro medido al segundo palo para Bentancur que castigó de pierna derecha una gran atajada de Razabal que terminó otra vez en un rebote de Ángelo Pizorno increíblemente los dos goles en contra de este futbolista Peñarol que liquida el encuentro y gana 2 a 0 frente a Albion Fútbol 88.1 FM Punta del Este